La Cimita de Miami Aquí pasando la cimita por aquí por Miami Beach Bueno, está la retaguarda Es un caballito ¿Ven a que ellos matan esos chicos? Vamos para acá 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 y tremenda ráfaga de oliendo y sigue subiendo el agua y sigue subiendo el agua y esta calle parece un mar un río y 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